También habla la Pedro Sánchez con las fuerzas nacionalistas y eso Marta Candelas ya está empezando a ser criticado por el Partido Popular. Decía hace unos minutos el diputado Jaime de Olano que la comparecencia de Sánchez ha sido esperpéntica. Dice que si la semana pasada asistíamos al blanqueamiento de Bildu en Navarra, hoy ha blanqueado a Junqueras y a Puigdemont, a Esquerra y al PDCAT. Dice que simplemente son nacionalistas cuando en realidad han cometido un golpe de Estado. También Jaime de Olano pregunta al Partido Socialista. Pedro Sánchez, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar de cara a su investidura? Y esto es lo que ha dicho aquí Jaime de Olano. Y el diputado del Partido Popular Jaime de Olano que esta mañana también ha hablado de Isabel Díaz Ayuso. A cinco días de que sea elegida presidenta de la Comunidad de Madrid y cuando todos los grupos de la oposición presionan para que dé explicaciones sobre su relación con Esperanza Aguirre. Y sobre otros asuntos relacionados con Aval Madrid y con los recibos del IBI que tiene sin pagar en el ayuntamiento de la capital. Marta Candelas, ¿qué dicen desde el Partido Popular? Ha dicho hace unos minutos Jaime de Olano que la izquierda cuando pierde las elecciones o cuando no logra formar gobierno lo que hace es embarrar el campo. Dice también Olano que los madrileños afortunadamente van a disfrutar de cuatro años de gobierno de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, cuatro años de libertad. Y además añade que para los madrileños Isabel Díaz Ayuso no solo representa el presente sino también el futuro. Representa el programa de Partido Popular y también a todo el espectro del centro derecha. Así lo ha explicado Jaime de Olano. ¡Gracias!